Hola chicas, bienvenidos a su canal El Mundo de Té. Les habla su amiga Janet Jiménez y el día de hoy les traigo un maquillaje. No tengo la idea de qué me voy a hacer pero sólo sé que vamos a ocupar estas dos paletitas de DuColor y vamos a usar la de Unicornio de Beauty Creation para dar iluminación. Es lo único que tengo aquí. A ver qué me sale. Pero acompáñenme, pero no antes acordarte que si no estás suscrito a mi canal te suscribas, prendas esa campanita, me regales ese like, ese comentario para que así YouTube se dé cuenta que nuestro hogar está gustando y lo pueda recomendar más y pueda llegar más gente al canal. Chicas, eso nos ayudaría bastante a crecer un poquito más. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que por aquí te estarán apareciendo. Siempre andamos súper, súper activas. Entonces, me voy a hacer este ojo fuera de cámara y ahorita regresamos con este listo para ver qué fue lo que se me ocurrió. Bueno, chicas, pues así fue la idea que me surgió. Un look súper locuchón, pero me encantó. Entonces, vamos a hacer juntas este. Yo estoy usando el gel de Anastasia y solo puse poquito, no puse mucho. Yo, no crean que me sale a mí, hacérmela yo, como que la... la ceja orgánica, pero esta vez no sé, como que quise algo diferente. Vamos a poner corrector. Y... pues vamos a usar nuestra paletita. Yo estuve jugando con estos tonos, con este, este y este. Entonces, vamos a estar poniendo primero este. como base. Si ustedes la quieren aplicar con una brochita delgadita, se puede ello, porque estoy en modo experimentando, en modo arriesgándome. Más bien, arriesgándome. Este, por eso lo estoy haciendo. Ahora voy a tomar el más clarito. Y yo lo que hice es estar poniéndolo en esta parte de arribita. Estar poniendo así. Y llenándolo, tipo como que contorneando la nariz de aquí. Y luego ya el anaranjadito lo puse aquí encima. Así. Así nada más. Y pues limpié para hacer como que el arquito. Entonces voy a usar mi agua micelar. Y... voy a estar limpiando esta área. Aunque como es como color del mismo... corrector. O sea, así como que hubiera puesto un corrector más clarito. O sea, me hubiera facilitado más el corte. Pero bueno. No sé ese. Voy a usar este de Bisul. El... Oblea. Que es más blanquito. Que me quede. Estoy viendo más o menos... Si así está bien. Balanceando. El tonito. Creo que ahí está. Ahora vamos con la paleta roja. Con esto yo hice este, este, este y este. Entonces vamos con el oscuro. Y lo que yo hice fue aquí como que una V. Y lo acerré aquí. Y lo acerré aquí. Puse poquito de este mismo hacia adentro. Difuminando. Luego usé el rojito. Este más intenso. Como más hacia adentro. Más o menos así. Y luego... Luego usé. ¿Qué usé? Usé... Limpio la brocha. Y voy a usar... El clarito. El tono clarito. A toquecitos. Una vez que está ya a toquecitos le voy a hacer... Su difuminación. Para que agarre potencia. Ahí está. Ahora voy a agarrar el rojo más clarito. Y voy a llenar... Lo que me falta. Así. De esta manera. Voy a agarrar una brochita. Y voy a estar usando... Este nuevamente. Para difuminar los tonos aquí. Y que me queden uniformes. Así. Y luego regreso con la misma. Para agarrar el tono este. Y ponerlo aquí arriba. Para la difuminación. Ahí está. Y vamos a... Hacer los delineados. Este ojo me sale más fácil. Porque es el que uso normalmente. El que me ayudo a ser más rápido. Y así. Pero... No hay nada que no se pueda hacer. Así que vamos a empezar. Voy a empezar... Con este. Estos son los de Revolution. Aunque... Hay que tener mucho cuidado. Porque no son los mejores delineadores. Depende... De repente te pigmenta mucho. Y de repente no se pigmenta. Entonces como que sí te da trabajo usarlo. No es como unos que... Lo lotes como el negro. Pues que te puedes rápido hacer el delineado. Y ahora vamos a usar el negro. Ahí esa parte. Y déjenme... Preparar esta parte aquí abajito. Para usar la pintura. Usé un delineador de Beauty Creation. Para alinear esta línea. Y... Vamos... Hice un delineado aquí. Así más o menos. Ahí quedó. De esa manera. Y ya... Lo que yo puse... Fueron las sombras. Nuevamente las verdes. Y esta anaranjadita. De esta manera. Y ahora... Vamos a hacer... Puse el corrector. Vamos a usar el de Merit. Este. Puse aquí. Este lo vengo usando así, chicas. Abajo de mi base. Porque ya saben que está muy blanco. Y me gusta como queda. Poniéndolo abajo. Me ayuda bastante. Y... Y bueno. Ahora vamos a poner base. Ustedes usan la que ustedes necesiten. Ya saben. Yo pongo mucha. Porque... Me gusta. Aunque... Pues ahorita me lo voy a quitar. ¿Verdad? Pero... Me gusta. Me gusta gastar base. Aquí voy a poner... Aquí voy a poner... Aquí. No me quedaron las cejas como que... Ay, qué padre. Pero ni modo. Ni modo. Es lo que hay. Y esta me quedó mejor que esta. Vean. Ni modo. Así lo vamos a estar dejando. No puedo hacer más. Quisiera. Obvio. Pero... Así queda. Y esta está más fijada que esta. Entonces ahora vamos a usar... Eh... Los glitter mojados de la marca... Pretty Woman. Recuerden que me los mandó. Y pues yo estuve aquí jugando con ellos. Oh, pero espérenme. Antes de pasarme a esto. Lo que yo hice fue sellar. Porque esta parte pues ya la traigo lista. Usé este de Bisú. Y ahora sí vamos a poner... Este de House. De Lady Gaga. Vamos a ponerlos aquí. Me quito aquí. Y vamos a poner los iluminadores de Beauty Creation. Voy a estar usando estos dos. Primero el más oscuro. Esta paletita tiene una pigmentación. De verdad es que qué bárbara. Vean. El más clarito. En esta parte. Y en esta. No sé si es que chicas. Ahora sí vamos con el glitter. Chicas recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Les hago otra vez la intent... La... La este... ¿Cómo se dice? La invitación. A mi canal. Recuerden suscribirse. Es gratis. Me van a apoyar muchísimo. Y ahorita les traigo de todo chicas. Mi canal es variado. Es un tutti frutti. De repente maquillajes. Ya saben. Limpiezas de casa remodeladas. Aquí en Estados Unidos. Les voy a traer otro video de la despensa. También vamos a meter la despensa. Quiero hacer. O he venido haciendo dos videos por semana. Entonces lo que yo quiero hacer es. Dos videos de maquillaje. La siguiente semana. Dos videos de limpieza. O dos videos que tenga que ver. Con la casa. Con el hogar. Y así para que no se vayan. Como que un tutti frutti. Y se riegue todo así. Entonces dos semanas de belleza. Y dos semanas. Pues de productos. De casa. Cualquier cosa del hogar. Voy a incorporar. Les digo también. Ese de la despensa. Me gusta mucho ver los videos. También así como de lo que compran. Y voy a poner. Esas pestañas son del Dollar Tree. No tienen número ni nada. Pero ahí las agarré. Y me encantan bastante. Son de la marca Ion. Y pues cada que voy a la de la Dollar. Me agarran varias. Pero saben que. Bueno yo. Con las pestañas. Soy bien piquillo. No sé ustedes. Pero yo tengo que revisarlas bien. Porque revisarlas bien. Voy a poner estas. De la marca Velopan. Dos abajo. Nunca he usado abajo. Tengo años. Sin usar pestañas. En la parte de aquí abajo. Pero. Hoy como es un look diferente. Quiero irme así. Quiero. Jugar con todo. Este. Les digo. Lo que no me gusta las pestañas. Es de que muchas veces. No son iguales. No son hermanas. Son. Son como primas. Y lejanas. Porque a veces. Esto es lo que. Se ve diferente. En una y en otra. Entonces. Hay que tener. Bien mucho cuidado. A la hora. De comprar. Pestañas. Y yo no sé. Por qué. Lo hacen así. Si se supone. Que deben de salir igual. Porque si no. Tu ojo. Cambia. Y yo. A veces. He tenido problemas. Por eso. Porque mi ojo. Se ve diferente. Por la pestaña. Uno del otro. Y ahorita. Me voy a hacer. Un peinado. También. Así. Bien. Locuchón. Chicas. La verdad. A ver. Que me invento. Ahorita. Pero. Quiero algo. Ahí quedó. Me voy a poner. Me voy a poner. Solo una piedrita. Anaranjada. En esta parte. Voy a dar pegamento. Y lo vamos a poner aquí. 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 Si ustedes tienen color transparente. O así. Pueden ponerlo. Entonces. Creo que. Creo que. Es todo. Es todo. Chicas. Ahora vamos. Con los labios. Si se me antoja. Un labial rojo. Vamos a usar este. De ACT Beauty. Libri. Si. Entonces. Ya quedaría. Si el look. Vean. Déjenme peino. Y ahorita regresamos. Para que ya vean. Como quedó. El look. Bueno chicas. Pues ya regresamos. Y así quedó. Nuestro look. De este día. Algo divertido. Algo. Que no hago. Normalmente. Pero. Hoy. Tenía ganas. De hacer. Salirme de mi rutina. Porque. Diario. Como que ya tengo. Específico. Ciertos maquillajes. Y hoy dije. No. Hoy voy a hacer algo. Diferente. Así que. Espero les haya gustado. Y. Recuerda. Cualquier idea. De videito. Me lo puedes dejar. En la cajita. De comentarios. Y yo estaré. Haciéndolo. Con mucho gusto. Así que. Tu amiga. Janelle Jiménez. Se despide. Y nos vemos. Para la próxima. Adiós. Doink. 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 Gracias por ver el video.